El corrido de la gallinita de C 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 El cómodo en la estrella Que yendo a los malos Que rinde la pistola Creyendo que era un cobarde Casi a Cácero de Meso López Con el río de mi padre Y eso fue cierto, valiente ¡Seguro! 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 Es un perón, la pistola Sin deshacer el corazón Y te venció, lo dejó Con mucha resolución Lo dejó que nada morir Dios rechizó la bendición El cómodo en la estrella La policía se corrió Almercaba el ramacho El cómodo en la estrella El cómodo en la estrella La gallina lo mató ¡Seguro! ¡Seguro! A la prisión Si te me soigas con esto No llevo el amor de San Luis Considado por un tiempo Ya me está pensadido Y el Juan Alante está muy reto Ya te voy a despedir Ya se me ha sido tarde Ya dejando este corrido De un rayo de lenguaje De una tabla gallinita A un rayo de cosa grande Así nomás cortita, cortita Para que no se casen mi gente bonita bailadora